10 de la noche por la laguna 11 de la noche hacia el conquistador en su Rolls Royce 12 de la noche en jacuzzi lleno de agua Me gustan los millones, me gustas tú Me gusta Peterhan, me gustas tú Me gustan las macanas, me gustas tú Y si eres sargento, me revuelvo Me gusta navegar, me gustas tú Millate por la mar, me gustas tú Por el placer, con tu empacé Por el placer, hago remuner Por el placer, tengo corte Por el placer, en la tu humillión Me gusta esta foto, me gustas tú Me encanta Bulgo, me gustas tú Quisiera volar, me gustas tú Me gusta Play Game, me gustas tú Me gusta Peterhan, me gustas tú Y tengo mucha lana, me gustas tú Y tengo mucha lana, me gustas tú Un amigo, me banca, me gustas tú Lo haces a las noches, me gustas tú Por el placer, no soy más Por el placer, hago remuner Por el placer, en tu corazón Por el placer, en la tu humillión Me gusta Ferrari, me gustas tú Me gusta la piscina, me gustas tú Y quiero hacer de harina, me gustas tú Me gusta esquiar, me gustas tú Me gusta la bolsilla, me gustas tú No importa si lo dañas, me gustas tú Me gusta tener cargas, me gustas tú ¡Qué pato soy, maldita! Por el placer, hago emasión Por el placer, hago remuner Por el placer, tengo formé Por el placer, en la tu humillión El traqueteo, 1107.7